Entrégate, entrégate, entrégate y entrégate, no esperes más Aquí en la tierra tendrás la libertad y allá en el cielo vida eterna central Aquí en la tierra tendrás la libertad y allá en el cielo vida de nuevo cantando Entrégate, 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 di algo amigo no esperes más Entrégate, entrégate, entrégate amigo, entrégate, no esperes más Aquí en la tierra tendrás la libertad y allá en el cielo vida eterna tendrás Aquí en la tierra tendrás la libertad y allá en el cielo vida eterna tendrás Jesús me dio su libertad, su libertad, su libertad Jesús me dio su libertad y ya ninguno me la quitará Y ya ninguno me la quitará Rompió cadenas y atadura y opresiones, hay libertad Jesús me dio su libertad y ya ninguno me la quitará Y ya ninguno me la quitará Ahora levanta tu mano hermano, glorifica Jehová que el vive Ay pero qué lindo se ve, arriba, arriba Sigue lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue A la banda Dios, a la banda Dios con alegría Arriba, arriba Zulia, arriba Ziojeda, muy bien Así, ahora saltando, 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 saltando A ver, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita de la victoria Y ahora corriendo, corriendo, así a la banda Dios con alegría Y a la banda Dios con mucho Ay pero qué bello se ven ustedes, adorando a Jehová que el vive Qué lindo se ve, arriba, arriba Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre ¡A la vueltita!